Tengo ganas de ver Scizor, tenía bastante ganas, la verdad. Y sí, no, 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 creo que... Creo que ahora las partidas irán más a notar. Más a notar o a no quedarse tan paraditos en el bus, ya que el tiempo corre y la gente va a cometer más errores y más riesgos y eso... Puedes jugar una mala pasada cualquiera, hasta el jugador más experto. A mí, sinceramente, chicos, Scizor me parece... Antes me preguntó Turi cuál cogería y dije que Scizor. Básicamente me parece un pick que es súper interesante para jugar uno versus uno. Son dos personajes en uno. Para este tipo de competición, tú puedes, por ejemplo, te sale un Mammoth Wine, vas a Scizor, te sale un Greninja, vas a Scizor, ¿vale? Entonces al final tienes dos personajes en uno, puedes elegir a qué ir según te convenga en el uno versus uno, ¿sabes? Este combate entiendo que Troglo irá a Scizor, sería lo más lógico. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí fue como de, bueno, gracias, le pusiste mi nombre, era un regalo para mí, te agradezco. Sí, 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 sí. No, y es que ya, bueno, por parte del parma que le terminé hallando... ¡Uy, uy, 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 qué bofetón de Matías! Y es que con eso le había sacado un nivel. Y pues ahora sí que agarrándole entre las altarias. Eso es. Nos pone Matías en el chat que ya le dio miedo. El agarde, el agarde sí, ¿no? Pero venga, trae una cura total que le pueda ayudar eventualmente para que no le haga el primer stun de cuando lo queda como dormido, confundido, por así decirlo, y salir rápido de las premoniciones. Venga, ¿el farmeo? ¡Ojo! ¡Oh, es la primera vez que le quitan a Troglo ese! ¡Sí, no! Y que la verdad, el aseguramiento que estabas teniendo en las partidas anteriores con el farmeo es increíble. Bueno, igualmente no creo que afecte mucho porque yo pienso que si Matchan llega a tirarse encima de Gardebu y la va a matar, sea como sea, con o sin pesas. Sí, sea como sea, sí. Que lo que aguanta en la Garde realmente viene siendo casi un suplido. Por eso, lo que está haciendo bien Troglo en los combates de antes es lanzar bien las habilidades para poder tunear, etcétera, y protegerse a máximo rango. Vale, coge eso, a ver si se recupera el level. Le saca un level entero, eh, Matiax. Claro, con todo el farmeo que le ha robado. Se pone Troglo. ¡Uy, se ha puesto a rango! ¡Y con su misión! ¡No! Pues GG. GG para Matiax. Yo creo que ya Troglo se puso a andar hacia la base del otro como en plan, mátame. Mátame rápido. Mátame, pero que sea rápido. Yo creo que marcó mucho la diferencia de esos primeros conejos de farmeo que no pudo robar Troglo. Venga, veamos cómo viene el farmeo. Creo que, bueno, aquí Matiax ya consiguió un poquito más de tiempo en el camino hacia la base contraria. Sí, pero Troglo consiguió. Ay, no, Troglo, ¿qué fue lo que hiciste? No entiendo, pero es que Matiax se autoconteó porque lo mató. Podía haberlo dejado vivo, haberlo farmeado, pero bueno, no iba a pesas igualmente, así que le da igual. Sí, no, pero de igual manera, pues un poquito del hacer una anotación más que algo que le hubiera ayudado un poquito más igual para la subida de nivel. ¿Evoluciona la ciruela? Nivel 4, ambos están nivel 4. ¡Ojo! Ya vamos a la par en puntos. ¡No, hombre, y el daño que hace! ¡El daño que hace Matiax! Vale, lleva la banda Focus. Se activa la banda Focus. ¿Quién no lleva pesas? Matchup no lleva pesas, chicos. A veces los 1 vs 1 no es tanto manejar muy bien tú a tu personaje, sino saber cómo se maneja al contrario también. Es lo que marca la diferencia, saber los timing que te va a hacer el rival. Eso te da información extra, claro. Si tú sabes manejar tu personaje muy bien, pero no sabes qué te va a hacer el rival. Y con eso acaba Matiax con un 3-0 contundente con ese macho. ¡GiGiDroglo!